Pues sí, como cada semana traemos algunos conceptos, pero en esta ocasión, como el último encuentro fue ante el Barcelona, donde cae el Alavés 4-1, sobre todo el sistema, fíjense que es un 4-1 en la media punta, ese es Javi Muñoz, solo Lucas Pérez, es decir, se cambia la manera de jugar en la última línea con respecto a lo que suele tener el míster Garitano y aquí se ve en la zona de ocupación como prácticamente el Alavés no pudo pasar del centro del campo desde abajo hacia arriba, lo cual condiciona mucho el planteamiento y son ese tipo de encuentros en los cuales, ante un Barcelona o por ejemplo el Real Madrid, los equipos suelen medirse contra rivales superiores, pero condicionó el planteamiento de Garitano, condicionó el centro del campo fíjense como solo un punta que se descuelga, con un centro del campo con mucha movilidad con mucha acumulación de efectivos y sin embargo, aquí está la primera característica la posesión obviamente a favor del Barcelona, pero fíjense en los remates, es un Alavés que remata mucho, que llega cuando llega con muchísima eficacia y con muchísima productividad prácticamente tres disparos a puerta. Luego en la zona de ocupación, recordamos que es ante el FC Barcelona, los carriles. Garitano siempre se ha caracterizado por dar ese equilibrio a la hora de desplegarse en ataque y aquí lo vemos como son las bandas, con esos dobles laterales sobre todo cuando pasemos al siguiente informe, aquí lo vemos ante el Leganet, este empate. Aquí sí aparece esa doble punta de ataque, Lucas Pérez y José Lu, con unas bandas muy equilibradas prácticamente con dobles laterales. Y la posesión, ahora es el Alavés, el que tiene un 68,4%. Es decir, es un equipo que con y sin balón tiene una idea muy clara de juego. Tener la idea clara de juego, incluso aquí lo vemos con los remates a puerta, también son cuatro remates, condiciona también a la hora de plantear los encuentros. En la zona de ocupación, aquí se ve cómo es por los costados, perfectamente se aprecia, tanto por izquierda como por derecha, por donde el míster quiere hacer daño a los rivales. Hoy el planteamiento de Rubi seguramente tendrá que reforzar la subida de los laterales rivales y aquí vemos esa dupla ofensiva, José Lu y Lucas Pérez, sobre todo en una zona en la que Bartra va a tener que elegir el momento de ir a buscar a José Lu o no. Y es muy importante, futbolista además determinante yo creo que José Lu, por lo que da con y sin balón, por su altura, 1,92 y porque es un futbolista que está en esa edad en la que prácticamente sabe que, unos 29, 30 años, en la que es una oportunidad magnífica la que tiene en primera división y va a dar el 200% en esta temporada para que así sea. Bueno, pues en el punto de mira, ojo a esos dos atacantes del Deportivo Alavés, en un partido en el que según la prensa local se la juega Garitano, después de la eliminación que opera, después de ese punto logrado de los últimos...